EBTB no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por Ocean Bank, con 22 centros bancarios para servirle en el sur de la Florida. El Arabito, comida árabe tradicional. Cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salón and Spa. Están ubicados en el 3470 del Northwest, 82 Avenida Miami, Florida, 33122. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza, a cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, muy buenas noches. Respetado público de EBTB, reciban este cordial saludo de José Vicente Antonetti, finalizando ya la semana en el día de hoy. Pues hubo información importante en Washington, el vicepresidente Mike Pence insistió en que el régimen de Nicolás Maduro va a tener que dejar el poder en Venezuela y demás sanciones también. Sanciones a empresas ligadas al mundo petrolero que han desoído la orden del mandatario interino de Venezuela, Juan Guaidó, en cuanto a no surtir de petróleo a la isla de Cuba. Y son varios buques y personas ligadas a la labor petrolera. Pero también hubo información con respecto a trabajadores de CITGO que están detenidos en territorio venezolano. Y precisamente Carla nos tiene el parecer de familiares de estos trabajadores que denuncian las condiciones en que se encuentran en sus centros de reclusión. Vamos a escuchar, Carla. Ok, él es Sergio y ella es Mario. Ella es la esposa y él es el hijo de uno de los trabajadores de CITGO, quienes están presos desde hace 500 días en los calabozos del DGCIM. Fíjense la comparación. Así era él y miren cómo está resultado, por el resultado, o resultado de sus días de prisión allí, o de secuestro más bien por parte de la narcotiranía en Venezuela. María, esa fotografía para ti debe ser terrible, ¿no? Sí, ha sido devastadora. Por favor, mi esposo cumple hoy 500 días injustamente detenido en los sótanos del DGCIM, sufriendo calamidades inhumanas. Todos los derechos humanos han sido violados, no ve el aire libre, no lo llevan a tomar el sol, está algunos días pasa esposado todo el día con otro compañero en los sótanos del DGCIM, donde están hacinados, sin luz, sin aire, a veces sin baño. Por favor, es hora de traerlos de vuelta a casa. Bueno, ya habías conversado con familiares de los trabajadores de CITGO presos en Venezuela, pero en el caso de Cristina y su papá, cuando me trajo esta fotografía, es que yo creo que es la manera más elocuenta de demostrar la tortura y las vejaciones que le están haciendo dentro de la cárcel. No solo al papá de Cristina, sino también al esposo de Mari. Fíjense, el papá de Cristina era así, solía ser así, con esta contextura, y esta es la fotografía que les llega a ellos, es impresionante, Cristina, no se me eriza la piel. Esta es desde enero, de enero, esta fotografía. Bueno, recuerden que ellos están presos, ellos les pidieron que fueran a Venezuela, ¿verdad? A una reunión expedita y allí los dejaron, y tienen 500 días recluidos, ¿no? Hoy son 500 días. Sus derechos humanos violados, yo no he visto a mi papá esto, esto es lo único que yo he visto de él. Impresionado. He podido visitarlo, pero a pesar de todo lo que ha padecido, él tiene fe en Dios y tiene la esperanza de ver su familia otra vez. Y estamos pidiendo su inmediata liberación, porque ya es tiempo, ya es suficiente lo que ha pasado. Necesitamos todo el apoyo posible para ayudar a mi papá y a todos los que están presos injustamente. Bueno, estas declaraciones que trae Carla, de lo que están padeciendo los detenidos en las mazmorras, no podremos decirle ni siquiera celdas, cárceles venezolanas, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, donde, por ejemplo, en el día de hoy, la audiencia de Juan Reques fue diferida una vez más. No se cumplen los lazos procesales, incluso si obtienes una boleta de escarcelación, pues las autoridades policiales o militares no acatan la decisión judicial cuando en escasos situaciones eres capaz de obtener una medida a tu favor. Carla también conversó con el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio. Vamos a escucharlo. El embajador Vecchio, la primera reacción sobre este anuncio de más sanciones a estos buques petroleros de PDVSA y también a compañías que transportan crudo hacia la isla cubana. ¿Esto en qué posición nos coloca en el tema de la presión? Bueno, lo que hemos dicho, hemos venido ejerciendo todos los pasos necesarios para incrementar esa presión y va a continuar, y en particular sobre el petróleo que prácticamente se lo están robando porque no le llega al pueblo de Venezuela, y particularmente el que está yendo hacia Cuba. La Asamblea Nacional pasó una resolución hace pocas semanas donde pedíamos que se parara el suministro de crudo y sobre todo que en esta tragedia que está viviendo Venezuela era insostenible e inaceptable que se esté enviando y regalando petróleo a Cuba. Así que el mensaje que se está dando es que se paren también esos envíos y esa presión va a continuar. Y esto es parte del respaldo que le estamos pidiendo a toda la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, para que los venezolanos podamos proteger nuestros activos, en este caso proteger nuestro petróleo para ponerlo al servicio de los venezolanos. Una última cosa, la fotografía de Arreaza con Bashar al-Assad, el paseo de Arreaza de shopping por Beirut, le da al venezolano la impresión de que las sanciones no están funcionando, que no es una presión lo suficientemente contundente. ¿Qué les diría con respecto a eso? Yo le diría que esto es una combinación de cosas, que no es una sola cosa. Que todas estas presiones que estamos ejerciendo a nivel internacional requieren también de la movilización del pueblo de Venezuela para producir los cambios políticos. Requieren de nuestra asamblea de estar presionándose a la transición y requieren también de nuestra fuerza armada de generar toda la presión necesaria para lograr el cambio político lo antes posible. La suma de todo esto es lo que va a hacer posible el cambio. Así que lo que tenemos que tener claro es que nada de esto nos va a intimidar. Lo que están tratando es intimidar al pueblo, porque es la única herramienta que tienen, tratar de intimidar, de reprimir, de perseguir y nada de eso va a poder parar el cambio. Y lo hemos dicho aquí, la libertad siempre gana y va a volver a ganar en Venezuela y esta no va a ser la excepción, sino nuevamente Venezuela va a ser libre y tenemos que confiar en nosotros mismos, en lo que hemos hecho en el pasado, en el momento que estamos viviendo, que está muy cerca y que nos toca en los días que vienen rematar para nosotros nuevamente conquistar nuestra libertad. El tema más noticioso tiene que ver con la intervención o la no intervención de fuerzas militares extranjeras para terminar de deponer la dictadura de Nicolás Maduro. El UTI Brands dijo que no es el momento todavía, independientemente, que desde hace meses se viene hablando de que todas las opciones están sobre la mesa. Vamos a ir a una pausa. Al regreso vamos a conversar con José Antonio Colina, presidente de Bepex, militar venezolano, acerca de ¿hay salida militar para Venezuela o qué tipo de salida se tiene que dar? Ya venimos. Buenas noches.